Nosotros es un placer presentar a un invitado muy especial, se trata del señor Alberto Vázquez Maltos, usted jefe del Estado Mayor del Distrito Escolar, un placer tenerlo aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Bueno, a la vuelta de la esquina está el regreso a las escuelas y hay un tema muy interesante que yo diría dejó mucho de qué hablar en el cierre del año pasado y es el asunto del transporte escolar. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tienen ustedes para este nuevo inicio del año escolar con el sistema de transporte que tantos problemas ha causado y que lamentablemente ha estado en el ojo del huracán por malos manejos, por incidentes y demás? Bueno, Norman, este año vamos a entrar con un programa bastante planificado acerca de la transportación de los estudiantes escolar a través del condado de Hillsborough. Nosotros vamos a introducir 100 autobuses escolares nuevos al sistema de transportación y después de nuevo en la primavera vamos a introducir 200 más autobuses escolares para ayudar al impacto del ingreso de estudiantes que tenemos en el sistema escolar. Diariamente nosotros, en transportación de estudiantes escolares, nosotros estamos responsables de casi 87 mil estudiantes diariamente a llevarlo a la escuela y regresar a sus hogares. Creo que esa es una cifra alta y muy importante, sobre todo para la responsabilidad que tienen los conductores. Algo que he conocido es que el movimiento del personal, me refiero a los conductores de buses escolares, es constante, parece que no están como muy contentos con lo que ocurre dentro de este departamento que es tan importante, no solamente por los escasos y bajos salarios, sino también por la gran responsabilidad que tienen a la hora de transportar 87 mil estudiantes. ¿No cree usted que es tiempo de que el condado haga algo diferente para motivar a ese potencial humano como lo son los conductores? Buena pregunta, Norman. Nosotros con el nuevo superintendente de escuelas, el señor Akins, está promoviendo una cultura diferente, un ambiente diferente donde se aprecian todos los personajes y todos los que trabajan con los estudiantes y siempre poniendo al estudiante primero. Con eso dicho, los conductores de los autobuses están ahora bajo un programa de 40 horas donde ellos pueden tomar cursos que le pueden ayudar a superarse en su trabajo y seguir adelante y apreciar el trabajo. También estamos en el proceso de negociar salarios que son justos. Háblenos de eso un poco, porque es que más allá de la palmadita en la espalda y qué bien que haces tu trabajo, la realidad es otra. Los salarios, vuelvo e insisto, para tanta responsabilidad son miserables. Sí, y en eso estamos, estamos discutiendo los salarios y los beneficios para todo empleado, incluyendo los conductores. Hoy día casi tenemos todas las plazas que estaban abiertas ya cumplidas. Todavía estamos buscando unos 100 conductores que están interesados para trabajar para el condado, pero ya con el nuevo salario y los beneficios y lo que se puede ofrecer a los conductores ha traído más nuevos conductores al sistema. ¿De qué salario estamos hablando para ser un poquito más puntuales? Bueno, eso depende de la experiencia, la certificación, los años que llevan, son varios. Ahora, si una persona en este momento nos está viendo, necesita trabajo y le llama la atención manejar un bus escolar, ¿con cuánto iniciaría? ¿Una persona sin experiencia, pero que tiene a lo mejor la posibilidad de pasar por ese programa de capacitación y entrar en este departamento? Un número exacto no te puedo decir, porque depende de la... El salario básico en este momento, entonces, ¿cuál es? Son por hora, son entre 15 o 18 dólares a la hora. 15 y 18 dólares a la hora. Malos beneficios. Ok. Ha cambiado un poco con la llegada del nuevo superintendente, no solo el ambiente, sino el trato del personal, porque es que el señor John Franklin dejó muy mal parado a lo que es el sistema de transporte escolar, sobre todo aquí en el condado de Hillsborough, no solamente por el trato a los empleados, sino también por algunos temas de corrupción. ¿Esto ha cambiado? ¿Se espera que de verdad produzcan resultados, la llegada del señor Jeff Ekins? Norman, sí. Yo como, en mi trabajo como superintendente antes de llegar al condado, este, ha conocido varios diferentes superintendentes. Y el superintendente Ekins, en verdad, tiene una pasión para lo que se llama, este, una cultura de dignidad a través del condado. Y lo bueno de este superintendente es que está presente y escucha. Y donde él va, siempre está escuchando a sus empleados, sus estudiantes, sus profesores, sus directores. Y nosotros tenemos ya planificado, al abrir la escuela, empezar en el área de transportación y saludar a todos los conductores para empezar el año y apoyarlo en ese día. Hay algo que me llama la atención y que me parece a mí un error carazo que se ha cometido en el Departamento de Transporte Escolar, y es el cambio del personal, la rotación de los conductores, básicamente, porque renuncian, porque no dan la talla, porque no reciben la capacitación adecuada. Pero me parece que organizacionalmente hablando, es un error estar cambiando el principal activo de una compañía, que son los empleados, con simplemente la frase, llegarán otros. Y no se logra contener o por lo menos mantener una nómina de empleados estable que le dé credibilidad al departamento. Porque déjeme decirle, los conductores, muchos de ellos, no hablan muy bien de lo que es el Departamento de Transporte Escolar, y están allí más por necesidad que por convicción. Y estamos ahora mirando todos los departamentos. En el departamento de transportación que está abajo del señor Frackes, estamos mirando todo eso. La percepción de los empleados, las quejas que tienen, pero también las celebraciones que tienen, qué hacen bueno, y en qué podemos nosotros apoyarlo en mejorar ese programa. Con un nuevo superintendente, esta es la oportunidad de mirar a todo, mirar todas las operaciones del distrito. En el tema de transportación, mirar eso específicamente. Una de las quejas fue que los autobuses estaban ya bastante viejos. En eso, nosotros estamos invirtiendo dinero para ayudar en esa queja. Ahora que usted toca ese tema, me parece también importante recalcar que no solamente son viejos, sino que no tienen aire acondicionado. En un estado como la Florida, donde las temperaturas son increíblemente altas, ese no es un tema que ustedes han tardado en solucionar, no solo por la salud de los estudiantes, sino también por la seguridad del conductor, que es el que a la postre tiene la responsabilidad de los menores. La seguridad del conductor y también la seguridad de los alumnos. Sí, y en eso nosotros estamos contestando ese problema con este plan de comprar autobuses nuevos y hacerlo lo más pronto posible. Recuerde que son 950 autobuses, vamos a introducir 300 un año, y cada bus cuesta casi 100 mil dólares. Es un gran gasto para el distrito y se tiene que manejar esos gastos acerca de las prioridades y hacer un sistema donde se puede cambiar. Y eso es lo que no tienen aire, son los primeros que se van a ir y podemos introducir un bus nuevo. Señor Alberto Vázquez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que el sistema de transporte escolar definitivamente sane todas esas áreas que han sido tan cuestionadas, no solo por los conductores, sino por padres de familia y la ciudadanía en general. Usted decía que 100 mil dólares cuesta cada bus, pero qué triste que hay funcionarios que ganan más de 100 mil dólares al año y los problemas en el departamento de transporte escolar continúan. Esperemos entonces que esto se pueda solucionar. Muchas gracias por haber venido. Esta es su casa cuando usted lo considere.